Pasamos ahora a la zona norte, específicamente a Gaspar Hernández, provincia de Espallad, donde el desbordamiento del río Jova Riva continúa provocando inundaciones y anegando cientos de hogares. Deyanira López nos amplía en la siguiente historia. Decenas de localidades se mantienen incomunicadas ante la continuidad de los aguaceros en Gaspar Hernández y Puerto Plata. Los organismos de socorro se mantienen en las zonas de riesgo, en evacuaciones preventivas. La defensa civil, en coordinación con los organismos de protección civil y la activación de los PMR, estuvieron activamente. O sea, por eso tú te das cuenta que no hay personas ni lesionadas, ni personas que hayan tenido problemas producto de la inundación. Entre los lugares aislados en Gaspar Hernández figuran Villa Alegre, El Yayal, El Mono, Voluntad, La Placita, Los Rincones, La Colmena, La Hoya, El Surco y otras más. No todas las viviendas están inundadas de esas familias, sino que hay un aislamiento que la incomunica con el exterior. En el mismo municipio de Gaspar Hernández, El Play afectado, tenemos el barrio La Hoya, el barrio Matadero Viejo y la Cueva de los Leones. Hay alrededor de 60 familias afectadas. Mientras que en Puerto Plata, la crecida de los ríos Veragua, Yásica y Baja Bonico, producto de las fuertes lluvias caídas en los últimos días, han provocado anegaciones en las viviendas, teniendo que permanecer los dueños en el lugar por falta de refugio. Si tuviera como, lo haría, pero no tengo para dónde irme, porque no tengo otra casa. Sí, vamos a estar con los cuatro ojos abiertos, porque no sabemos qué pueda suceder esta noche. ¿No tienen ustedes a alguien donde pueden resguardarse, que no sean zonas como estas, así, de peligro? Bueno, imagínense, uno siempre sale afuera, a veces uno normalmente se queda en las casas, pero si hay que salir, uno sale. Brigadas de la Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército Dominicano y otros organismos supervisan las franjas afectadas, mantienen la alerta en zonas de peligro ante posibles eventualidades, pues las precipitaciones se mantendrán. Desde Gaspar Hernández, de Yanira López, NCDN.